Tan solo de este invito a leer el cuento como si el ruido pudiera molestar de Gustavo Roldán. El viejo Tattoo estaba enfermo. Y sus amigos lo visitaron para que esté mejor. Los animales recuerdan la historia de su vida, que a pesar de estar enfermo era feliz. Esta es una historia de amistad, de mucho cariño y ternura. Este cuento lo puedes encontrar en la biblioteca de tu escuela.